Bueno gente ya estamos aquí en otro video más para el canal y esta vez es de un ASMR comiendo chips fuego con salsa y pues espero que les dé mucho apoyo como el otro video que subí del ASMR y pues si quieren más videos como este ya saben dejen su like y suscríbanse al canal y aquí mi amigo se creó un nuevo canal para que, se lo voy a dejar en la descripción para que se suscriban y vean su primer video que subió ayer y digan que van de mi parte y lo apoyen cracks. Así que nada, les voy a expoilear un poquito que al final me enchilé demasiado y quedó medio gracioso y pues nada gente, búsquense algo para comer, pasen a tranqui, chill y disfruten del videozo cracks. Bye. Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo ASMR para el canal. En esta ocasión vamos a comer chips fuego con salsa y coca. Espero y les relaje. Bien, primero le voy a tomar a la coca. Ah, que rico. Voy a probar un taqui, voy a probar un taqui. Un taqui, un taqui no, un nachi fuego. Escuchen como se escucha. Que rico. Le voy a echar salsa porque están tan picosos. Y me voy a probar. Uy, creo que si me pasé de salsa. Ahora voy a tomar la coca. A ver, ya les voy a probar una chip con salsa. Esta pincoso Me pase de salsa Este es mi segundo video de ASMR Esperen Esperen que le apoyen Como el otro que subí Que tomo muchas visitas Y demasiado apoyo Miren como me mató ahorita un heroico Chequense como me lo mató Miren, 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 miren Estaba bien manquillo el heroico ese Que bonito Creo que fue manera de echarle mucha salsa Tengo un vaso de Paw Patrol Like por el vaso de Paw Patrol Gente, dejen muchos likes para subir otro ASMR Estoy pensado en comer marucha con coca y salsa Que rico Ya quedan 20, 21 con vida Bueno, este También les quería comentar que Mañana voy a subir otro video Que es Jugando con una escuadra de amigos heroicos Espero les guste También, este, ya casi llegamos a los 4,500 Y pues me voy a proponer Aunque creo que esta un poquito difícil Llegar a las 5,000 Pero bueno, es un reto Y lo vamos a cumplir Que rico Entra aquí por la escupeta Y este Voy a comer más Aunque ya me chile mucho Me voy a comer más Me voy a comer más Me voy a comer más Esta vez solo ver sus tubos Esta vez solo ver sus tubos Ahí ya se va tomando chorros de problemas Miren, chequense Los tiros de franco que fallaba Osea, estoy bien manco Perdonenme Ya casi me los acabo Ahí ya me trae un super arrinconado Osea donde me voy a dormir Ya no traía paredes Bueno, ahí me matan ya Este, bueno gente Espero que les haya gustado el ASMR Comentenme Quieren más Puedenle like Nos vemos en el siguiente video Cracks Hasta la próxima Bye ¡Suscríbete!